Cuando uno habla de historia y de la arquitectura, lo más importante es ubicarse en el espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que las helices de tiempo es lo que nos ubican en la situación de los procesos históricos. El árbol en la Argentina es uno de los procesos más interesantes, sobre todo por el contexto en que se desarrolla. Si uno se pone a pensar que Europa entre 1914 y 1918 está en plena guerra mundial, la primera gran guerra tecnológica, nosotros estamos en un proceso histórico con nuestro propio centenario patrio. A partir de 1910 hay un laboratorio de ideas, hay toda una forma de experimentar en donde de Europa están viniendo muchas corrientes migratorias, sobre todo trayendo los elementos del floreal italiano, el secesión vienesa, el Jüngerstein, el alemán, y todo eso se genera en un proceso económico de laboratorio de ideas donde esas formas empiezan a crear nuevas formas. Surge el Arnubó, el modernismo, la idea de romper con los historicismos. Muchas veces uno no toma conciencia, pero ese Arnubó es el primer proceso de transición, de ruptura, con un clasicismo que viene de 500 años de historia. Todo eso nos va a ubicar en un recorrido maravilloso que va a ser el domingo 3 de abril, en donde vamos a recorrer la capital latinoamericana, el Arnubó, Buenos Aires, con obras emblemáticas a lo largo de un proceso histórico maravilloso. Gracias. Gracias.